Compre los minerales hindúes que hagamos de recibir por el módico precio de 97 euros. Cada color describe una persona. Si lo que usted quiere es tener suerte e inteligencia, este es su mineral. Si lo que usted quiere es triunfar en el amor, este es su mineral. Si usted lo que necesita es paz, este es su mineral. Llame al 902 3031 32 y se llama ahora mismo la segunda unidad a la mitad.